Música Se respira el aire fresco Bueno, y un poquito De caca de oveja también, pero Aire puro Esto han sido 45 minutos de running No puedo decir los kilómetros porque no lo he activado Pero diría que bastante light Hacía tiempo que no corría Domingo, 2 del mediodía James juega tercer turno Sobre las 6 y ahí viene nuestro taxi Contra Alejandro Saez García Saez Música 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 Ayer le dijo a James, vas a jugar a las 6, ¿y qué hora es? 6-0-0, Iván 5-0, el tercero, no me creía. ¡No! ¡No! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Me la amo! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Tengo que decir que no me fiaba de esto, pero muy bien, con dos huevos, grande, grande, vamos, vamos, grande, grande, grande James, vamos. James confirma que es primera, última del año, chao, se confirma también que me han salido 20 ganas más, o sea. Por gente como el Stefan hace que los torneos vayan bien, no tiene horarios, si te tiene que llevar, te lleva, si te viene a buscar, te viene a buscar a la hora que tengas que jugar. Y se sacrifica por los jugadores, total es una semana al año, si, yo estaba hablando con la cámara y James verificaba, no me ha visto. ¿Eh? Yo verificaba que... Yo estaba hablando con la cámara y tú, sé, sé, sé. Es verdad, es verdad, grande Stefan. Pensaba que me hablabas a mí, pero bueno. Es lo mismo. No metas a la bola. Mira, suficiente te dan todo el partido que me has destrozado el cerebro, tío. Estabas sudando de los nervios. Pocas veces me pasa, eh, te digo. Y volvemos a ser uno de los últimos en irnos.